¡Hola! Pero aquí venden de muchas cosas para la casa, comida, cosas para las fiestas, cosas que uno necesita para la casa. Vamos a seguir buscando. Miren, aquí hay esas cositas de plástico. Ya agarré algunas. Esta me gustó. Son canastitas que nos ayudan a organizar las cosas, como latas y cosas así. Ahí hay más, hay de todos los colores. Venden de todo aquí, bastantes cosas para la limpieza. Pero, a la diferencia de esta tienda, que encuentras mucha variedad de cosas y que tienen a bajo precio. Creo que todo vale a dólar, ¿no? Sí, ¿verdad? Comida, herramienta. Todo lo que te venden aquí es de a un dólar. ¿Qué es eso? Esto como para ponerlo en este... Oh, y mira, este es para... A su lejo, o algo así. Para alcanzar las cosas que están altas y no las alcanza uno, las agarras así. Deberías de comprar uno de estos para... Una de estas. Para todas sus cachuchas. Oh, esto es para la puerta, mira. Deberías de comprarlo. Como les digo, aquí venden cosas para organizar, para... Mira, así se vería bien. Son las que tengo seis. Al rato tienes más. Escobas, miren. Fibras. Estas cajitas también sirven para organizar, mira. Sí, le metes ahí en libritos. ¿Qué tienen más por aquí? Estas son también cosas para decoración. Que las hacen como para los bambús, que les ponen las piedritas. Las bases. Miren, para las mascotas también. Y todo, como les digo aquí, todo aquí vale un dólar. Mucha gente, pues sí, acostumbra venir a estas tiendas. Velas, miren. Cosas para hacer decoraciones. Vases para las flores. Como si ustedes van a tener una fiesta y quieren hacer arreglos florales, aquí compran las bases que nomás les van a costar un dólar y ya hacen sus floreros bien bonitos. Miren como esas rueditas. También con estas se hacen coronas de flores artificiales. Vamos a ver qué más hay para acá. Muchos juguetitos también para los niños o para las fiestas infantiles. Libros. Oh, y también para que hagan cosas manualidades. Para esos niños. Todo esto es para niños, ¿no? Como que hagan manualidades. Este rumbo está hecho y hecha cosas al carrito porque como sabe que nomás valen un dólar. Miren hasta disfraces. Ahora para la primavera. Libros para niños. Libros para los regalos. Hay ahí para todas las fiestas. Cuando hacen baby shower o cumpleaños. Más para las fiestas, ¿verdad? Mira. Y lo más importante es que todo cuesta un dólar. Y aunque no lo crean, todas esas cositas para las fiestas ayudan bastante. Y pues al final de cuentas todo esto se va a la basura. Todas estas cosas. Dos por un dólar. Las tarjetas, ¿verdad? Y hasta valen siete. Dos por un dólar. Siete, ocho, seis dólares. Y una de esas marca de la de la Hamar. Oh, sí. Son buena marca. No, pues hay bastantes cosas. Miren hasta para el jardín. Para el jardín. Que ya viene la temporada. ¿Tú tienes esta mañana? Sí, creo que sí. Muchas cosas. Curiosas. Miren eso. Esto es para el día de la coneja o para el día de Easter. Como se conoce aquí. También un dólar. Miren para que vean que no he hecho mentiras. Todo cuesta un dólar. ¿Cómo te equivocaste? Cuatro por un dólar. Pero obvio te vas a llevar cuatro. Aquí tienen para el día de San Patricio también. Aquí se acostumbra a hacerles canastas a los niños el día de Pascua. Y entonces aquí compras la canasta y se la llenas de huevitos. Y adentro del huevito le pones un dulce o algún juguetito chiquito. Aquí tienen todo para la cocina. Cucharas, tenedores, cuchillos. Y todo eso vuelvo a repetir. Ya sé que ya dije muchas veces, pero todo esto vale un dólar. Estos son los que me voy a llevar algunos de estos. Porque me van a servir para acomodar mis tazas. Y a ver qué más acomodo en la cena. Tablas para cortar. Hay cosas muy útiles, la verdad. Y estas tiendas son de mucha utilidad. Porque cuando uno, de recién que uno llega de México y que no cuenta uno con mucho dinero. A venir a estas tiendas y para tener las cosas necesarias en tu casita. Pues vienes aquí y no te cuesta, no gastas tanto dinero. Miren, así luce mi... Ay, es que me da pena mostrárselas, pero así luce mi alacena. Toda desorganizada. La verdad pienso que tengo bastante espacio. Pero lo tengo mal aprovechado. Y así es que espero que las cositas que compré ayer me sirvan. Porque esto ya necesita un orden urgentemente. A la voz de ya. Y antes de que empiece... Bueno, les voy a dar la bienvenida una vez más a este mi canal. Que es su canal. Que ustedes lo están haciendo crecer. Y antes de que empiece con la organización de allá atrás, de mi alacena. Este, quiero darles las gracias porque ya he hecho otro video. Y no... Se me pasó dar las gracias y decirles lo contenta que me siento. Porque por fin llegamos a los 100 suscriptores. ¡Yay! Y estoy muy contenta por eso. Y ahora la próxima meta, les quiero pedir que me sigan apoyando para llegar ahora a los 200. O sea, si no la vamos a llevar de 100 en 100 y de 100 en 100. Porque yo quiero seguir haciendo mis sueños y quiero seguir haciendo lo que me gusta. Y pues quiero contar con su apoyo y que me sigan apoyando más que nada. Y pues eso, eso les quería decir que estoy muy contenta. Porque ustedes me han hecho llegar a los 100 suscriptores. Yo sé que muchos han de decir 100 que 100 no son nada. Pero la verdad cuesta bastante trabajo que la gente te apoye. Que le gusta lo que tú haces. Y pues aquí voy a seguir adelante echándole ganas. Entonces, como yo... Ah, y también otra cosa que les quiero encargar. Que vean mis videos hasta el final. Porque a veces al final digo cosas importantes. Y a veces los agradecimientos y todo eso. Y a veces ustedes no los alcanzan a ver. Y por eso ahora lo quise hacer desde ahora, desde el principio. Porque luego se me van y no terminan de ver mi video. Y pues les agradezco mucho de todo corazón. De verdad me siento muy bendecida de que ustedes me apoyen. Y que lo sigan haciendo. Que no me dejen solita en esto. Entonces ahorita vamos a seguir con el trabajo que tenemos ahí atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 como una hora, hora y media que para ustedes se les va a hacer más cortito porque le voy a poner en tiempo rápido y pues ya terminé no quedé muy contenta como me quedó la cena pero voy a seguir, voy a tratar de seguir buscando así cuando vaya a las tiendas le voy a echar una medallita para encontrar más cosas para organizar pero este video ya sé que no va a ser de los más buenos porque pues a quien le gusta hacer que hacer verdad, a nadie, ni menos organizar pero es muy importante dar una organizadita y revisar que es lo que sirve, que es lo que no sirve mucha gente dirá pero para que compran tanto mandado para que se llenan de tantas cosas y si es cierto, uno a veces va acumulando muchas cosas y se van quedando allí pero el problema que tenemos nosotros aquí, cuando vivimos en un clima muy, un clima frío o a veces uno trabaja y no tiene uno el tiempo de andar yendo a la tienda todos los días entonces uno va por ejemplo, yo voy dos veces al mes a comprar la despensa y pues uno tiene que guardar cosas y a veces cuando está muy frío el clima a veces uno no puede a veces uno no puede salir mucha nieve o aquí es cosa pero casi siempre es el motivo del clima y del tiempo entonces por eso uno pues va acumulando cosas o va comprando uno cosas demás lamentablemente pues ni modo ese es el estilo de vida que existe aquí y pues miren les voy a mostrar más o menos cómo quedó como les digo no quedó de mi entero gusto pero voy a tratar de seguir organizando y de seguir buscando más cositas para que me ayuden a tener más organizada mi alacena ahora les voy a mostrar cómo quedó miren así quedó está un poco oscuro porque aquí en la alacena no tengo luz nada más puse esa y es de pilas y pues quedó más o menos así así se mira desde acá y ahí quedó aquí en esa canasta puse todo lo que es chile seco condimentos aquí puse más chiles en ese aquí en ese aquí como de las latas aquí puse aquí tengo todos mis tés y aquí abajo también puse otras cositas ahí en esas canastas va como de eso y tengo los cereales hay las cosas de platos desechables y cosas así y pues como les digo voy a tratar de tener un un poquito más organizado aquí y a a ver si compro otras cositas para para que esto se vaya viendo mejor y pues hasta aquí me voy a despedir espero que les haya gustado mi video que se suscriban no olviden suscribirse darle like compartir y les agrade y les sigo agradeciendo mucho su apoyo muchas gracias y sigan adelante que nada los detenga nos vemos hasta la próxima Birvan który i a a a a a a a a